Muestra su descontento el gobernador del estado ante la posibilidad de que el gobierno federal no cumpla su promesa de campaña de establecer la Secretaría de Turismo Nacional en Chetumal y trasladarla a Cancún, en el municipio de Benito Juárez, aunque reconoció que no ha recibido una confirmación oficial por parte de las autoridades respectivas. Yo creo que no se vale el hacer un comentario posterior a una oferta de campaña. Cuando se dijo que venían a Chetumal, estoy seguro que era porque sabían que podía venir a Chetumal y estoy seguro también, y ustedes no me dejarán mentir, que es posible que aquí esté la Secretaría de Turismo. El tema de infraestructura no me parece de ninguna manera un tema que lo detenga, y bueno, ojalá que se dé. Yo estoy en la mejor disposición de que la Secretaría Federal esté en Chetumal. ¿Y hasta el momento que no le han dicho nada, se van a venir o no? No tenemos ningún dato, nada al respecto. Durante la entrevista realizada al gobernador, posterior a la celebración del tradicional corte de rosca por el Día de Reyes, se pronunció sobre el periodo vacacional decembrino, que recientemente concluyó. Mucho gusto que lugares como Bacalar haya estado al 100%, Majahual casi al 100%, Chetumal con niveles arriba de los 70, 80 puntos, que era muy importante para nosotros lograr ese respaldo hacia la zona sur y que permitiera ese crecimiento. ¿Cozumel y Majahual siguen siendo los principales destinos? Pues mira, los destinos más fuertes, el número de pasajeros son Cancún, Riviera Maya, Cozumel desde el punto de vista de cruceros y Majahual también. En cruceros, Majahual tuvo poco más de un millón de pasajeros y esperamos para este año arriba de 1.2 millones. O sea que seguimos creciendo y seguimos avanzando en ese rumbo. Se pronunció también a favor de la creación de la Guardia Nacional y el mando único para garantizar la seguridad en el Estado y el país. En el tema político, dijo que quienes participaron con él han dejado las campañas atrás y que cada quien tendrá la libertad y su respeto para nombrar sus candidatos y decidir sus alianzas.